Hola Hola, buenos días Buenos días, son las 7 y 48 de la mañana Hoy no es un día cualquiera, hoy es 22 de mayo Es el cumpleaños de mi hija, es el día que nació mi hija Hoy cumple cuatro años Y hoy nos vamos, ahorita estamos yendo a donar sangre, ¿cierto? ¿Por qué dices tú que tienen que ir a donar sangre? Motivos ¿Motivos? Gracias bien, ¿no? Gracias bien a las personas que necesitan Un motivo sería, nadie está libre ¿Cuándo podríamos necesitar sangre? Nadie, por ejemplo, tipo un accidente Al donar sangre Hay medicamentos también Hay, ¿cómo se llama? No solamente se dona sangre para los pacientes de cáncer También hay para accidentes de tránsito Después, ¿para qué podría ser, amor? Para las mamás gestantes, o sea ¿Por qué emergencia? Para cualquier emergencia Así que los invitamos a que ustedes también vayan a donar sangre en el país donde estén Ya les haré ver cuando lleguemos ahí Al hospital Al hospital Y así les hago ver un poco cómo son los hospitales aquí en Italia Este es el hospital El hospital Y aquí es donde vamos a donar sangre Sala de transfusiones Un documento que firmar donde dice si estás enfermo de algo, ¿cierto? Si sufres de algo Sí, con todas las informaciones que necesitan para saber si tienes algunos problemas O algunos problemas para poder donar sangre Así que esto, siempre, cada vez que vienes a donar tienes que Si has tomado medicamentos Si has tomado medicamentos O has consumido droga O has bebido Si has hecho cirugías Si has hecho cirugías Si has hecho cirugías, algo Esta información siempre se tiene que llenar cada vez que es donde sale Esto es plasma Están dividiéndolo su sangre Tiene que estar cuánto, 40 minutos 40 minutos más o menos ¿Cuándo se quedan un familiar? Ah, que prácticamente si aspetan Si aspetan que alguien que tiene necesidad Es un aspetamiento de una acción de una familia Aquí a veces se hacen los autólogos Porque si uno tiene un intervención programada Allora si chiede al paciente stesso Si fanno gli esami preliminari Di fare l'autodonazione Capito? Ah Si, vengono richieste a parte anche queste Qui vengono fatte Se uno ce n'ha di bisogno Allora, se lo può fare E poi uno avesse lo può fare Capito? Si Porque hay un señor que está en la jugón Que le recuerdo yo ¿Quién es así? ¿Quién es así? Venga mi cara Pocí Un poquito 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 Me Hemos hecho mucho ¿Cómo se dona este componente? Me sacan la sangre, lo pasan por una máquina, ¿cierto? Y sacan solamente el plasma de mi sangre. Y lo demás, que no es plasma, lo devuelven a mi cuerpo. Queremos invitarlos también a ustedes a que vayan a donar sangre. Donar sangre se necesita siempre, todos los días. Y 500 gramos o algo que puedas donar tú, va a servirse duro. Puede salvar una vida. Y nada, ya había grabado este video, pero no lo he subido porque me faltaban algunas cosas. Un poco más de información, así que hoy día vamos a terminar y espero subirlo esta tarde. Hemos terminado de donar. Si te grabo a ti, no me grabo yo. Hemos terminado de donar. Ahora aquí nos dan desayuno, así que estamos yendo al bar a desayunar. El servicio sanitario que nos ofrece el desayuno, así que damos nuestro corneto con cappuccino. Hemos salido de donar sangre ahora, así que queremos invitarlos también a ustedes a donar sangre. Seguro les voy a dar alguna información porque he buscado un poco en internet donde puedes donar en Lima. Les va a salir aquí dos imágenes. Puedes hacer un screenshot. Es que no es que no se dice. Un screenshot. Y para que tengas la dirección donde puedes ir a donar sangre. Después hablando con un compañero del colegio. Te saludo, Junior. Gracias por la información. Que él me dice que en Cusco, por ejemplo, puedes ir a donar. Puedes ir a cualquier hospital, tipo el hospital regional, el salud. No sé qué, a otro hospital ahí. Y puedes ir ahí, averiguar dónde puedes donar sangre. Porque antes te tienen que hacer un análisis para ver si eres, si puedes o no donar sangre. Porque no todos pueden donar sangre. Con esto tú podrías ayudar a muchas personas. Incluso salvar una vida. Y nada, espero que ustedes vayan a averiguar un poco. Si les interesa. Porque nunca estamos libres de que tengamos un accidente. Por ejemplo, aquí en Italia te dan el beneficio de no ir a trabajar. Es el día que vas a donar sangre y te pagan. No es que te descuentan ese día. Te pagan normal. Aparte, ¿cómo se dice? ¿Por el centro de salud? Te ofrece el desayuno. Porque yo, por ejemplo, ahora hemos ido a donar sangre. Nos dan agua. Nos dan jugo suco. Y también nos dan para ir a tomar el desayuno en el bar. Y nada, esos son los beneficios que tenemos aquí en Italia, por ejemplo. Aquí te hacen todos los análisis. Ah, y antes de eso te hacen tus análisis. Por ejemplo, aparte, yo cuando dono sangre, a mi casa me llega el resultado de exámenes. Es decir, tipo la última vuelta me había dicho que tengo el colesterol ligeramente alto. Así que tengo que, aparte de eso, también estás controlada. Cualquier cosa te pase, tú ya sabes, ya cuando vas a donar sangre. Ocho, hepatitis. Es el SIDA. Y nada, es una manera también de ayudar y de controlarte también tú, ¿no? Porque una amiga ha empezado a enflaquecer así de la nada y tenía un problema. Gracias a los exámenes que le hacían después de donar sangre, le han dicho, mira, tú tienes un problema. Así que también es una manera de, aquí por ejemplo en Italia, ¿no? Es una manera de controlar tu salud. Y nada, espero ustedes vayan a averiguar un poco dónde pueden donar sangre. Estén muy atentos dónde van a ir a donar. No vayan a donar sangre, vayan a buscar un sitio que sea seguro porque también ahí se pueden contagiar con algo. Así que vayan a un lugar seguro donde puedan hacerlo. Ah, por ejemplo, son tipos de, para donar sangre, son tipo de, ¿cómo se dice? De sangre, no. ¿Cómo se dice? El plasma. Yo, por ejemplo, hoy día he donado componentes de sangre, por ejemplo. Y yo hoy día he donado plasma. Estoy sudando porque está haciendo una calor insoportable. Yo hoy día he donado el plasma, que te lo hacen con una máquina. Donde dividen el plasma de la sangre, le sacan el, y lo que no, no, que no es plasma, te lo, te lo devuelven a tu cuerpo. O sea, es una cosa muy cuidadosa que hacen aquí. También hay que, puedes donar la sangre entera, o sea, toda la sangre. ¿Tú has donado hoy día? En el múltipla. Múltipla, que lo dividen los glóbulos blancos, creo. Sí. Glóbulos blancos de los... Los piastrines. ¿Piastrines? ¿En español? No sé. Sí, piastrines. Piastrines, después lo voy a buscar, lo voy a poner acá como el subtítulo. Siempre dividida, ¿no? O sea, glóbulos blancos por esta parte y por otra parte. Hay muchas maneras aquí en Italia, por ejemplo, de... Para poder donar la sangre. Después, la sangre entera, cuando donas toda la sangre, puedes... Acá, por ejemplo, en Italia, puedes donar dos veces al año. Las mujeres, las mujeres. Y... Los varones es diferente. Las mujeres, porque menstruamos, podemos donar menos. Y el plasma, lo puedes donar cada tres meses. En la múltiple, también, cada tres meses. Y... Yo no sé cómo es en Perú, de verdad. Lo siento, no tengo mucha información sobre eso. Pero, lo único que les quiero decir es que ustedes vayan a donar, aunque sea una vez. Vayan a donar. Porque, de verdad, no esperemos a que nos pase, hablando con compañeras también de colegio, no esperemos a que nos pase en familia algo y necesitemos un día sangre. Y, inculquemos, se dice, inculquemos a otras personas también a que vayan a donar sangre. Porque sangre se necesita todos los días en los hospitales. Siempre. Tú vas al hospital, dices, quiero donar sangre, te haces hacer tu examen. Y, nada, los invito a donar sangre. Espero les motive este video que estoy haciendo para poder ir también a ustedes a donar sangre. ¿Cierto? Claro. ¿Es una ayuda a la comunidad? A todo, todo. Mañana puedes necesitar mucha sangre, así que, como tenemos, si estamos sanos, ¿por qué no donar? Sí, de verdad. También el de donar órganos. Antes yo, por ejemplo, estaba encontrando a donar órganos. Decía, ay, no, como yo quiero morir, quiero que me enterren todos, no quiero que me abran. En cambio, ahora, yo tengo en mi DNI y en mi DNI de acá de Italia, tengo los dos que puedo donar órganos. Si un día me pueda suceder algo, y si algo de mi cuerpo sirve para otras personas, yo estoy para donar. Tú también, ¿cierto? Sí. Todos. Hace años. Algo que esté bueno. Él, de una vida que dona sangre, de mí, esta es mi tercera vez que estoy donando sangre. Porque antes de quedar embarazada, estaba iniciando a donar sangre. Después de quedar embarazada, no puedes donar sangre. Mientras estás lactando, no puedes donar sangre. Apenas terminé de dar pecho a mi hija, me embaracé otra vez. Así que han pasado muchos años que he estado sin donar sangre, pero con motivos. Y nada, los invitamos a donar sangre y nos vemos en otro video. Chao.